Hola caroles, ¿cómo les va? Bienvenidos a Jugando con la Italia Hoy me vine acá hasta la ciudad de Pasadena, en Los Ángeles y en los Estados Unidos de Las Muricas, ¿para qué? Para mostrarles este lugar hermoso que se llama Neon Retro Arcade Donde ya vinimos a Comenta Warrior y lo pudimos grabar porque no nos dieron permiso, así que ahora ya lo pedimos Roberto le dijo, dejame filmar porque te rompo la boca y adiviná, no, dejalo filmar Así que vamos que te voy a mostrar de qué se trata Bueno, acá acabamos de entrar y acabamos de comprar esta cinta que la compras acá, donde están los muchachos que están pelotudando Mirá, Roberto, mostrarles los muchachos, están todos pelotudando ahí Y allá arriba dice, eh, pre-star, eh, back to the arcade Ahí tenés una admisión, te dice, sale 15 dólares la hora, sino 25 todo el día y te queda todo el día acá jugando boludeces Así que vamos a comenzar con esto, vamos a arrancar por la derecha a ver qué carajo hay y te voy a demostrarlo todos los juegos Action Bueno, vamos a empezar con uno de los juegos recopados que ya conocemos todo lo que es el Super Mario Acá tengo el arcade original del Super Mario que tiene acá, le dice Super Mario, bro Tiene la boludeza con la moneda para que te rompa la bola y no pueda ver bien El Justin que es re chiquito, mirá, no aumenta ni la mano abajo Le pulsamos el UNOX para jugar Y arrancamos a jugar el Mario Este es el Mario clásico, todo el mundo conoce Si no lo conoce, voy a andar comprándote una vida porque ya va medio difícil Voy a jugar una vida en cada lugar, eh, no voy a hacer cagar Uh, qué difícil que jugar con esta mía Bueno, pará Me trató de no morir, porque soy medio pelotudo Yo comenzó a morir rápido Así que vamos a ver de pasito Ahí está, huev, huev Pará, casi que me estoy olvidando todo muchacho Pero estoy haciendo rápido, ¿sabes? No, no, te voy a... Bueno, dice cualquiera ¡Para, para, para! ¡No, no! ¿Por qué no corre, boludo? Chupa pijas Ahí va, ahí va Ta, 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 ta Le tiene sonido, te lo canto yo así que Ta, 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 ta Concha de tu madre Y le cuesta un huevo saltar, eh Es re difícil jugar esta pala Nunca está cagada a palo, boludo Tiene más kilómetros Ahí está, guacho Y así se pasa el primer nivel de Super Mario Acá, en un arcade como corresponde es una cosa de loco no me la cara para que tenga la hija apuesta a la vida acá está con el nivel 2 ahora ahora se cante se está con las canciones vito que tiene un kilómetro para agarrar el hongo del orto de este es una maravilla yo te voy a mostrar un par de juegos de arrancamos con esta paloma porque yo dije bueno arranquemos con una que anda más o menos bien soy un pelotudo para que si no puede ser la salida camina porque soy emperado lo boludo está y acá te es bueno me morí para la puta que la parió el mario del orto de te que me chupé la pica otra hermosura de la naturaleza el cork y congés y tenés algún hermano que es medio monkey y me da una tera también puede jugar al coquete en la máquina original que la calle de todo tiene un mario que la cara de este mario tiene un problema mental del mar y acá está la prostituta de que no por el nombre y el mono en el mono mario que mora mario y van a jugar el cork y como afectaron el placer uno porque somos una sola para jugar que su hermano que tiene el culo abierto me la hija de puta está parece polmio más alta boludo bueno ya nosotros como somos los grandes no sé los botones acá tiene un botón solo tiene bolos bueno venimos acá guasca 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 como si fuera él él como mierda de subia cano ahí está le cuesta subir amigos le cuesta subir amigos no es que esa mierda ok ya empezamos valor todas no sé ni qué estoy haciendo bueno el coquicón se trata de tener que tratar de subir lo más rápido posible a mí me salió mal voy a intentar de nuevo porque me da bronca ser un pelotudo dale mario dale mario subí chupapijas como le voy esta boludo no 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 que hice agarre esta mierda que rompe los barriles pero sube igual aunque tenga esta mierda no no sube que es un chupapijas boludo me voy a quedar acá esperando mirá mirá aprovecha el bug no 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 que hijo de puta vale guacho mirá como si supiera boludo me voy a meter la guía acá ah soy un forro me pegué los huevos en el barril una porona del mario garón paguete de mi tetera en el culo ya son malísimos ya que estamos en este punto feminista nos vamos a estar jugando al miss pacman porque el pacman solo estaba con el patriarcado no dejan jugar así que vamos a jugar con el con el pacman hembras y será volvemos y para morir tenemos que mover con la bolita así como un pajero así huasca 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 vas a ir a comer a comer a todos la bolita puedes comer un par de huevos si quieres también cuando te persigue la pelotura lo vas agarrando así lo vas comiendo como juega natalia el pacman parece que parezco boludo nomás esta vez me van a recargar a vosos hola hola buen día tenemos para este que está acá nos falta que está acá es un jugador de palma de que te piensas que está con me guasca entiendo no 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 dice esto baja baja agarramos de vuelta toda la phantom parece que el pacman tiene un nivel el límite o sea llega un momento en el que se termina el pacman porque se rompe todo y se hace jugable pero que acá me quedó este pelotú me la mandí acá mira me la rejugué amigo en la rejugué que bien que juega natalia el pacman boludo es una cosa increíble ya como yo la que es una que es un guiso de fantasma boludo son re fantasma como elegante no lo dices y así pasamos el segundo nivel de pacman y lo voy a dejar acá porque no quiero seguir haciendo cagada pacman y ahora si continuamos jugando con un clásico de naves obviamente ya jugamos al mario ya jugamos al pacman y ahora vamos a jugar al cara acá viene para poner ficha pero no le vamos a poner ficha acá porque ya pagamos la hora vete a esta cintita que te voltean de hizo feliz y la natalia con el galán se dispara también está como me gusta el juego o sea que sólo juegan el family este no dice venía incluido adentro del family sé que mi familia yo lo tengo en algún lado 7 vídeos a los 20.000 likes voy a buscar mi familia y lo voy a conectarle a comprar transformador vamos a jugar ese familia original que tengo ahí de original de paraguay de la triple frontera y es que pasa para re disfrutar y ahora me imagino que la van a jugar una vez me cagué muriendo porque soy un chupapija el galán imagino que la van a jugar alguna vez es una cosa de loco puede parar casi le todo tiene que tratar de que de reventar a todos los las naves ya que parecen bichos en realidad la dicha nave porque una vez que se forman ahí arriba empiezan a bajar así como si no hubiera mañana y te cagan a tiro boludo este re terrible está se murió en todo tercer nivel de gala pero esta es una fiera de hecho pija bueno también es un poco aburrido porque todo igual tiene que estar cambiando el botón de disparar a matar a todos los dos pero ya me ché la pelota es una parada de la mierda me quiere mi mamá y ahora sí un clásico de este juego que va por la calle quedando de la piña con la gente el bailador de su mano mentira el final fight claro no si lo juega te voy a jugar al final fight 3 a gui a cody y a hacker que era un pelotudo yo voy a elegir tenemos que pegarle al rubio de la rata que como si fuera un lenny kravitz pero pero rubio pero venga bien así volteando el muñeco pimpú pimpín su colina y fiumba es una cosa loco van saliendo de todo lado puede romper la cabina de teléfono está buenísimo por rompe todas que un juego esto fue para jugado con los amiguitos ahí de 2 a 4 de 28 está buena porque te digo equipo no me van a hacer nada ellos salieron caminando del bar y yo les empecé a pegar porque y porque soy un jackie chan violento con la ropa de goku y flash a colores hay me como un pati que estaba en la basura me voy a cagar intoxicando para comentar guardia ahí está para que se lo regole mal ya viene grande pero me están cagando a piña bueno para no me patee el tacho amigo a esta patada ninja y a la mierda este porro con la cuchilla me tiene ahora que se va a acudir yo qué pasa mirá y ahora que toma por un tabla de yo cabrera boludo te pego un puntazo y ahí hacemos una vuelta mortal atrás al pedo y bajamos por él por la escalera porque no fue de por la escalera directamente nadie no entendió no importa vamos a seguir pegando a estos muchachos que pobrecitos estaban tomando birra en la esquina y yo que hay que ver las atrompadas a la historia es esa la historia que está la gente tomando birra en la calle y yo no puedo ver feliz porque yo no puedo tomar al copo que más semana liado entonces que hago hoy y las caras trompadas porque si por pero tuvo chupa pija como al vino por ese nojo porque tomamos la birra para poder tener de estar caliente por la batería para la puta que la pareja de cana piña lo gordo de esto quien eso sale tomate la para loco para que se pudre bueno ahí está y ahí cuando recupera la vida básica las apuntas a todos los gordos porque ponga que sabor de gigantes y le pegas un puntazo en la panza se muere 3d en la familia y me patio se hace ya que chan el gordo pelotudo y ahora sí como buen mollano vamos a patear todas las gomas prender fuego la goma todo ahí hay uno estaba concentrado le va a matar en un puntazo y es así boludo hay que por la calle pegando de la gente que no necesito absolutamente nada acá está el enemigo final del nivel que es el de nicarles que es amigo de todos estos que dice luego que a la que tegas a mis amigos estamos tomando de irme y yo le digo que me chupa tres huevos y los amigos y les sigo pegando porque soy así soy el golpeador de boludos venís hay tres y un pan suculín este me tiene ahora la hacía me voy a tener los huevos como la como la peluca de este boludo mira ahí está la lénica de morir de una vez de la puta que te parece no se mueva ahí se va a sentar ese canso bueno atrás los pibes vamos a seguir bajando el pibito ahí está así por seguir pegando le pasa que esto me sacan vida como si no vieron mañana viste dale dejame ganarle la puta que me parió carajo esto haga le tiré el cuchillo a nadie nadie lo vio a ésta vale morita de una vez que tengo que ir tengo un montón de juego que mostraba nene acá arriba tenemos la vida del chabón o ahí se metió esto me llama y se metió mi cami la casa fantasma y me puse una bomba 321 a la mierda explotó la bomba y los marimos y así termina el final fight una parada de final fight está mejor en el sega es la concha la pija otro clásico del arcade del garcá de que tiene el 33 1 del 33 que tenía como una ficha una pelota de mirá para tener el modo y si el modo medio que con este puede hablar con los fantasmas y el modo hard que viene duro como mi poronga y ahora tenemos que esperar que acabamos rotando que va cayendo rápido yo soy campeón de 33 escúchame una máquina infernales para tratar de tratar tratar de hoy no es el otro ahí está mira qué bonito y así y así una va haciendo haciendo tetris va haciendo como hace uno como como ahora le guste como no lo caracteriza que es ir poniendo boludeces tenés fíjate siempre acomodado donde va la concha de mi hermana la más chica no importa nadie vio tuquito tuquito ya la cae ya me puse nervioso cuando uno se pone nerviosos no y ahora que hago con esta mierda boludo no me das una que me sirva de algo la que te parió lo puse muy difícil al pedo me está llegando como sabores que sale mal del otro lado bueno soy un parado mental ahí con esta manera cara me tomaste lo veas andrela mirá mirá que es jugador de tetris boludo pero sabe que alfredito chupame la pija boludo la pija y los dos huevos pero tomate la boludo dejó un campeonato de tetris le gana tu vieja también acá hay listo fiuma hoy 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 no 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 bueno eso dice a propósito porque quiero perder rápido viste porque ya sé que se viene que lo tenemos que ir porque se me termina la pija para que se me vinieron todos encima bueno bueno yo voy armando todo acá porque soy no soy el emperador de los pelotudos no lo dice a propósito de verdad ahora le voy a presentar un juego que es una poronga vuelva a saber si este juego es una mierda pero está buenísimo me encanta el juego se llama centipede o centipede y de atari y mira los controles lo que son roberto mostrame acá una poronga boludo es una bola que está entre un cosa que vos gira la bola y tenés un botón para disparar porque estás acá el 1 bajo uno solo y acá te pone el muñeco todo con la bola mueves esto de yo muevo la mano muevo la mano y se mueve el común y básicamente lo que tiene que hacer es ir rompiendo cosas ahí va con el dedo moviendo me encanta el control de este juego yo sé que el juego es una poronga bolotas del 10 este juego revillero me gusta la forma de jugar esto de tener que ir empujando la pelotita está en esto de empujar ahora me gusta y si se pueda traer a tomar a mejor estaba en el tomo como temprano y va rompiendo todo tenés que espameando disparamos y no vieron mañana se te cansa en las manos los huevos todos pero ya que aparece boluda pero a veces es que mira te maté a la daña todo te rompe todo el vídeo me hace 44 niveles no sé cuánto nivel de base me cambió el color de 20 veces memoria para casi que me llegara bien el escarabajo otra vez en realidad es un escarabajo es un siempre de por lo que llama centipede puta madre que te parió por lo que llama siempre está el centipede que no es la película esa que se comen la caca no 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 hay de nosotros y va rompiendo a todos los chaboncitos y saraña chupapija bueno definitivamente el juego me gusta un montón por el control viste por mover la bola está la verdad que me llamó mucho la atención está muy divertido me gusta ver qué más hay por ahí y ahora vamos a jugar al nick toons que es como si fuera así que mía pero con volante como un juego de esponja de carrera tiene un solo pedal o sea que si quiero frenar me voy a caer angustia así que bueno voy a poder estar ahora voy a elegir a todos boludo bueno voy a elegir a jimmy neutrón y ahora vamos a elegir un mundo de acá este el retro land pues somos retrolan nosotros es como si fuera un casting racing pero ahora si me lo trae es una parada bob esponja chupapija acelera no estoy viendo nada no sé ni qué es este lugar tengo un montón de problemas no se ve nada está todo oscuro boludo suba la gris a la pantalla chupapija está rápida rápida como lo pasamos a la esponja de mierda ese está bueno que se vea algo porque estaba re oscuro no sé un pingo estoy manejando manejo contra las paredes como en el gta igual vale guacho que me vas a pasar a mí chupapija a mirar con el start pudo disparar botones y disparo misiles que boludo claro si es como un casting un racing no tengo más misiles para disparar no que cagada pero se los puse así que tranquilamente le puedo voy a disparar ahí tengo para disparar de vuelta creo que tengo algo no sé que hay ahí hay un chabón hay un turbo y si cualquier cagada voy a un embudo la que me parió como quede a ver natalia quedó como el orto chupame la pija es una parada y rompe todo para que no entra natalia es para mí este juego y yo me metí acá para natalia tengo problemas y acá tenemos un clásico de las arcades que lo jugamos 25.000 veces que es el de las tortugas ninjas boludo de las tortugas de 4 que tenías cuatro tortugas no querés jugar con el narro del hijo de este lado y de jugar con miguel ángel de jugar en este si querés jugar con el de dauna te lo vas a ganar y con rafael jugadas m de una mierda porque yo quiero jugar en el medio de la narra y no puedo tengo a medio del costado pero bueno le damos a botón de estar que está abajo ahí está mirando me cargo vida me encargo vidas como loco pero estoy cargando vida a miguel ángel soy un chupapija pero vamos a jugar con rafael porque te quedó un rafael acá jugando tiene 173 vida rafael se ve que alguno se quedó manija estuvo ahí espameando el botón para que me voy a mover a rafael acá se cansaron de pegarme bichos chupapijas ahí tenéis el de las tortuganillas tiene estos poderes locos yo quería jugar con leonardo pero un tarado eligió a rafael no sé por qué eligieron a rafael vale 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 o bien el auto de los pelotudos el guacho vamos a pegar la tortuga ninja esta vez es una cosa de locos yo me acuerdo que habíamos jugado con metal guarder este lo habíamos terminado para mierda justo chupaberga tiene unos poderes boludos de morir a cantar a la plana hasta poder la rueda está no me caemos para que vinieron los que sólo los cristianos iba a decir los helen ese robot es repijudo lo odio con todo mi ser lo bueno esto como tenemos fichas gratis podemos jugar 175 mil veces entender y si se nos canta la pinga bueno 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 no me dejan pegar a nadie bueno me están cagando bien a piña pero pero bien a piña y que estamos en un nivel ya avanzado viste yo yo sé que soy un experto de tortuganilla pero tampoco van a pelear nuestros papija que viene a romper la bola me agarra el otro me pega falta que me pase la choda por la boca bueno y esto pasa cuando vos jugas con una tortuga ninja de como rafael si vos jugas con la narra esta cosa no pasa no te morir tanto este atropella un auto te come una bomba viene un carapié de esto que te metes la happy en el con la gente te caga la piña uno te agarra otro te pega es un bardo boludo que es el desfile cuando mataron a que viene de que mierda es esto boludo este este robot de me tiene las pelotas llenas boludo y los otros colores yo pensé un pingo este juego de mierda y acá estamos con un pinball clásico de los 80 este es bien clásico fíjate que tiene ahí las letras con los led una parada vamos a jugar vamos a probar les vamos a probar a otro que está más mejor todavía no se habla así que vamos a arrancar primero para que nos dé un crédito ahí está y ahora cuando yo apete botón se ve como dispara la bola y arranca lo quiero conocer roberto cómo vas a firmar y todo hace despejo por todo lado pero hoy para que se arrancó una forma más y vamos pegando las cosas no ha rebotado es una boluda hay que hacer rebotar la pelotina y meter al lugar es distinto lo bueno de estos pinball de los 80 es que tenemos que eran todos mecánicos entonces cada cosa que vos hacía en un movimiento mecánico posta por ejemplo dicho método ahí lo meto en un puente que no lo es que ahora bueno cerramos de una otra 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 ahora sí ha sido con el 88 cuando anda su vecino el problema de esa rampa de chupapija tan rebueno tocó a su boludo que te pasa con la grita de la ropa la boluda una poca de ese me vuelve siempre me cago en dios para la grita de mierda está vamos a ver un poquito más nuevo y seguirme roberto que está por acá que es el del mandalorian o sea en el mismo estilo pero ahora ve que tiene mande androian el juego es igual pero la pantalla es una pantalla está ahí así que bueno vamos a elegir el primero este botón que no sepa que ya ok ya hice cagada la puta que me parió escucha la canción de mandalorian ahí metí la pelotina tíngulis vale larga la roberto hasta de que con el mandalorian las putas me pareció así que con el mandalorian me va bien ahora para ver cuando era grande casi está el gorgo de mierda ese que me agarra la pelotita con segundo como hago boludo no vuelvo loco mira me hago con todo el número una otra de esta mierda y rompido diciendo no sé qué dice nunca entendí las misiones de este juego pero llegó la negra colorada ok todo lo que quieras pero la pelota pero si juan pero para vispera que tenga la mano en el costo mira que maravilla de la sainz a mirar yo tengo una paleta también para pegarle arriba en el cual se me falta el pingo pero está arriba ahora mi nombre natalia y este es el juego de disparar a los cosas pero no sé cómo son primero nos paramos al lado de la máquina y agarramos la pistola ahora apretamos el botón que dice player 1 porque vamos a jugar solo porque somos pobres y no tenemos amigos ya no nos paramos y disparamos las cosas que carajo hay que hacer acá no sé de frío con una puntería del horto para natalia wick cómo funciona todo malísimo hace cada pago con amor no le pegué un corchazo a vio que no pega esto dale amigos bueno esto muchacho también porque no soy un pingo ok quiero un lagazo místico ché son tan re duros los pibes no pegan más bueno y así te amarillen este juego de mierda la concha mi vieja y ahora un clásico de los clásicos el metal slag 3 si si vi jugaste alguna vez los pichines fuiste al metal slag 3 bueno vamos a presionar estar ese legame listo y ahora de vuelta porque no sé cuál es el botón donde mira el botón para empezar empezar listo si pone a no para que soy un chupapija bueno y este es el truco para jugar un juego de fútbol en el metal slag y espero que les haya gustado chao no podíamos venir a jugar una arcade y no jugar al Marvel vs Capcom boludo así que vamos a apretar acá vamos a seleccionar a adivina que voy a elegir a Ironman que nunca se han de mirar lo está ahí está Ironman pensé que era magneto voy a jugar con Ironman con Spiderman y con Venom porque me gusta la pija y le voy a pegar una paliza a esto negro que no lo va a conocer y la madre boludo me chupo un huevo mirá de piña de Gregorio nunca lo he visto en tu vida esto eh mirá mirá soy Ironman y tiro poderes tengo menos Marvel vs Capcom boludo me encanta Marvel y nunca jugué Marvel vs Capcom es mi primera vez muchachos el otro no se mueve gracias a dios me parece que me parece que lo muevo con este eh a ver a ver si boludo estoy jugando solo yo quería jugar contra la máquina es una pororna esto soy Marvel vs Capcom jugando solo mirá está bueno porque así parece que supiera hacer algo eh tomá poderes si oyea bueno chupate una pija es re aburrido jugar solo boludo no me pegue el otro y con ustedes el arcade de arcades el mejor arcade de todos los arcades arcaderos de Arcadia en Huerta Cosma boludo vamos a jugar bien cagón vamos a jugar con sub 0 onda congelar 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 gancho congelar gancho y así ganamos boludo no viste como la novicia rebelde claro rod uno congelar no me salió congelar vale congelado boludo bueno a ver si hay que caer la piña o no me sale ole ya no me está haciendo la congelada boludo ahí está la concha de tu madre boludo exacto ahí está toma guacho pero como pega esta cajetuda de mierda ole gancho y así muchachos eh gancho 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 codo gancho codo gancho vení la puta que te parió que te escapá que chupa pija que ahí está guacho que lindo mortal komba natalia tiene menos mortal komba boludo no puede va yo juego en la mortal komba nuevo yo lo jugaba en sega viste con el arcade me cuesta un huevo pero bueno una vez arcade de mortal komba tiene ganas de poderse jugar y cagar la trompada una jade que no me pega nada eh está en modo super mega easy no sé que le pasó mirá no pega nada está madura se quedó dormida en la playa boludo está más nega nunca y este fue el mortal komba para que ahora el mortal komba para la consola de arcade espero que te haya gustado si te gustó suscribirte acá jugando con detalle en esta bolita y mirate esta lista de reproducción que tiene otros vídeos muy divertidos y muy linos de retro le mando un beso a mi mamá chau dónde está mi premio